Bueno, hoy no tenemos invitada, porque estamos hoy con un día, con el 17 de octubre, se nos ocurrió hablar un poco de General San Martín. ¿Por qué? Bueno, voy a hablar con mis compañeros de la mesa, con Gillo, con Felipe, que acá está, no me dejaron solo, porque hay varios aspectos del exilio de San Martín que son muy interesantes para revisar desde el punto de vista de lo que es el exilio político, lo que es la decisión de irse del país de San Martín, que no fue lo único, ¿no? Todos sabemos, Perón, Rosas, y unos cuantos de San Sarmiento mismo, son personas que tuvieron que tomarse el palo porque su vida estaba en riesgo. En los últimos años de este hombre maravilloso que fue San Martín, que solo en 12 años liberó América, se encontró, bueno, en el exilio europeo y vivía del alquiler de una casa que tenía en Buenos Aires, de un terreno, y de la solidaridad de algunos amigos como Alejandro Aguado, que lo ayudó a comprar una casa en Gran Burga a 7 kilómetros de París. Le dijo, bueno, San Martín le dijo, esta generosidad se ha extendido hasta después de su muerte, poniéndome a cubierto de la indigencia en los porvenidos. Incluso esta acción de este abogado amigo de San Martín lo ponía a cubierto, incluso ante la muerte de este amigo de él. La vida en Francia de San Martín fue la de un cuaquero, dijo él, la de un cuaquero. Decía, no veo ni trato con personas vivientes, ocupo mi mañana en la cultura de un pequeño jardín y en mi pequeño taller de carpintería. Mirá qué lindo, San Martín metía mano en la madera. Por la tarde salgo a pasear y en las noches en la lectura de algunos libros y papeles públicos. He aquí mi vida. Usted dirá que soy feliz. Sí, mi amigo. Verdaderamente lo soy. A pesar de esto, creerá usted, si le aseguro que mi alma encuentra un vacío que existe en la misma felicidad. ¿Y sabe usted cuál es? Y ahí tira la frase que me interesa. El no estar en Mendoza. Prefiero la vida que hacía en mi chacra a todas las ventajas que presenta mi culte a Europa. El tipo estaba desarraigado. El tipo estaba con ese dolor de no estar en Mendoza, que era Cuyo, que era su pátria, de la cual se ha vivido a los 5 años. Esto lo agradezco a Piña, que me tiró un par de datas. ¿A Felipe? No, no. Felipe Piña, de nada. Él se va a los 5 años y a los 11 ya está peleando en el ejército. Termina de coronel. No puede ascender a general ya porque en esa época la oligarquía con el tema de los ascensos era muy firme. Bueno, mi teléfono. A ver qué dice. No, decía que en esa época San Martín no iba a poder pasar a ser general justamente por este tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va a San Martín? Bueno, él se va a Europa porque digamos que él tenía miedo de que lo mataran. Tanto es así que cuando él vuelve a Buenos Aires y solo llega a Montevideo, donde se entrevista con Lavalle y que había matado a Dorrego hacía poquito hace el golpe militar y lamentablemente le ofrece a San Martín el gobierno de la Argentina. Y él dice, no, yo no puedo participar de esta acción militar contra mis propios compañeros o mis compatriotas y no acepta ese honor. Que él venía a hacer un trámite con respecto a sus propiedades y se quedó en Montevideo, no quiso venir a Argentina porque ya sabía que su vida corría riesgo. Alberti lo visita el 14 de septiembre del 43. Él se fue en el 24. O sea, él estuvo 12 años peleando y en el 24 se toma el palo. O sea, del 12 al 24 se va. Y Juan Bautista Alberti le dice, lo noté, que habla a menudo de la América en sus conversaciones íntimas, con el más animado placer, hombres, sucesos, escenas públicas. Imagínate charlar con San Martín. Por Dios. Todo lo recuerda con admirable exactitud. ¿Será posible que sus adioses de 1829 hayan de ser los últimos que deba dirigir a América, el país de su cuna y de sus grandes hazañas? Imaginemos un tipo que estaba acostumbrado a leer y escribir partes militares muy precisos, con detalles muy, muy marcados. Y recordar a Cabral, recordar al soldado, ¿cómo se llamaba este hombre? Ahora no me acuerdo. El que le salvó la vida a él. Todos esos detalles de la... Cabral, no, el... hay otro. Soldado heroico desconocido. No, ahí ya me voy a acordar. Este... hay un soldado que le salvó la vida a él, que fue un soldado muy zarpado, que también él lo recuerda y decís, guau, qué material. Incluso él estaba un poco enojado con Rosas, a pesar de que él en su testamento da la orden de enviar su sable corvo a Rosas por la heroica defensa de lo que fue la vuelta obligado. Él decía, no estoy de acuerdo con que nos peleemos entre nosotros. Y le había dicho, le había mandado a decir por intermedio de un emisario a Rosas, ahora los gringos sabrán que los criollos no somos empanadas, que se comen así nomás, sin ningún trabajo. Valentín Alcina, en una carta a Félix Frías, le escribe, mirá lo que ponen, mirá qué connotaciones. Como militar... Esto me hace acordar a Maradona. Y Maradona y San Martín estamos en un paralelismo interesante, ¿no? Como militar fue intachable, un héroe, pero en lo demás era muy mal mirado de los enemigos de Rosas. O sea, como que era un federal. Ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones. Casi agrestes y serviles contra el extranjero. Era de los que en la causa de América no ven más que la independencia del extranjero. Sin importársele nada la libertad y sus consecuencias. Nos han dañado mucho fortificando allá y aquí la causa de Rosas, con sus opiniones y con su nombre. Y todavía llega un Rosas, tan luego su espada. O sea que, claramente, San Martín tenía una tendencia a apoyar la movida rosista, a apoyar la movida federal, pero le caía como una trompada al hígado a los unitarios. Esto, pero en realidad él tenía su postura bastante ahí, ¿no? Pero fíjate qué detalle. Dice, es muy loco esto. Dice, ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones. Casi agrestes y serviles contra el extranjero. Y le decís, ¿cómo? Claro. Él estaba muy plantado con que los ingleses no, los españoles no, la América sí, y esto les caía mal a estos chabones que tenían un pacto totalmente servil con la gente de allá. Bueno, ¿qué más tengo? Tengo, tengo cosas, tengo un montón de cosas, San Martín, alucinante. Dice, es probable, no, dice, lo que tal vez me llame mucho la atención de San Martín es la pasión con la cual decidió emprender la gesta liberadora desde la apuesta a una idea de, una idea porque la nación, más allá de lo que diga el documento de identidad, es una pasión. Ahí volvemos a la pasión y a los sentimientos. Eso explica, por ejemplo, por qué Messi no juega en la selección de España. De hecho lo dijo San Martín. Sí. Comparó inicialmente el historiador Bermúdez, un tipo interesante acá de Pablo Zapey, que es un historiador muy interesante. Dice, esto se ve porque San Martín tenía una carrera militar en España muy promisoria, era teniente coronel, y es cierto que quizás hubiera llegado a general, porque la oligarquía, no sé si hubiera llegado a general porque la oligarquía de allí era muy estrecha porque él no era de la nobleza. Prácticamente no conoció América, se había ido acá a los cinco años, todos sabemos que irse a los cinco años al exilio después de haber crecido en Cuyo es un impacto importante, o sea, sí se acuerda, todos sabemos lo que hablamos de exilio, que a los cinco años vos tenés un recuerdo muy fuerte de esa época, de la época de cuando sos un niño, y tenía objetivos de los cuales podríamos decir que uno era local, pero había otro que era más que eso y tenía que ver con la cuestión de la libertad, ya que vino acá a luchar contra un ejército del cual él había formado parte, el ejército español. Más adelante, Sapey, que es este historiador, afirmó que la idea integradora de San Martín era más generosa de la que planteaba Simón Bolívar, porque pensaba en la patria grande de manera diferente, ya que este último la perfilaba con un centro en Venezuela o Colombia y nunca se iba a poner bajo el mando de San Martín. Otra cuestión notable fue toda su campaña la idea, ya lo dije, en 12 años, ¿qué más tenemos? No, una cosa monstruosa lo de San Martín. Cuando San Martín tenía entrevista en Guayaquil con Bolívar se da cuenta que no iba a poder convivir ambos proyectos porque Bolívar no iba a resignar su proyecto ni subordinarlo y entonces dijo yo me corro. Y acá es espectacular. Y ahí dice, y acá había una banda de pistoleros que estaban en la provincia de Buenos Aires que también se la tenían jurada a San Martín. Es decir, que San Martín sabía que no tenía muchos amigos en Buenos Aires y que corría peligro su vida. Por eso decide exiliarse. Él se exilia con su hija, Mercedes. A ver qué dice acá. Total, total. Finalmente recordó, mirá lo que dice acá, el padre de la patria procuró regresar al país en 1829 cuando tomó un barco, pero cuando llegó a Montevideo, esto viniendo de Francia, después se va a París, se produce el golpe de estado de que Lavalle quedó a Lavalle después de asesinar a Dorrego. Allí Lavalle se subió al barco y le ofreció a San Martín la posibilidad de que sea a cargo del poder que él había tomado. San Martín le dice que no, debido a que no podía avalar con su acción un golpe de estado. Después de eso, no desembarcó y se volvió a Europa. Fijate que loco, podríamos haber tenido presidente a San Martín ya jovato, divino, hermoso. Tengo una foto acá que es de culo, una fotografía, mirá esta foto de viejo, hermosa. Hay otra más linda que la tengo en la oficina, que la puse en la pared. Ahí tengo la unidad básica. Se viene a Buenos Aires bajo el nombre de José Matorral, o sea, el tipo viene con un alias al Río de la Plata. No viene. Soy José de San Martín, el padre de la patria, el más pijón de todos. Y dice, San Martín en el retorno a Europa se instaló en Francia, cerca de París, donde alquilaría una casa sobre la Rue de Provence. Eso aprendí de París. Gracias, Mateo. Bueno, ahí lo ayudaron varias personas a tener un poco de bienestar. Y andaba a caballo, yo leía, cuidaba su jardín y vivía una vida muy austera, muy sencilla, en una casa con goteras y con mucha humedad, lo cual le hacía mal a su artritis reumatoidea. Y finalmente el sábado 17 de agosto de 1850, cuando venía mi familia para acá, cuando nuestra familia acá con Felipe venía de Irlanda ese mismo año, tal vez en esas mismas fechas, se siente en el sofá, tenía frío, y le pidió a su hija que lo llevara a la cama. Y le dolía la panza. Y a las dos de la tarde se muere. Ahí, en el exilio. Repatriado su cuerpo, su corazón en la Argentina tardó 30 años en venir. 1880 trajeron el cuerpo del general San Martín, que descansa, como todos sabemos, en la catedral, donde todos los que tenemos algo en el cerebro pasamos a saludar cuando podemos. Yo por lo menos cuando veo las llamas siempre los saludo. Está ahí con Las Heras, con otros amigos, que también son amigos de este programa. Y bueno, emoción. San Martín, para el 17 de octubre, lo despedimos con algo que seguramente le hubiera encantado escuchar, lo hubiera puesto melancólico, triste, pero que hubiera visto reflejado tanto Messi en Barcelona como Gardel en París. Gracias.